¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludar a los colegas operadores de maquinaria pesada y futuros operadores de maquinaria. Este video va dirigido específicamente para la gente que quiere aprender, gente que tiene ese deseo de superación, de aprender a operar una excavadora. Hoy les voy a compartir lo que es las partes principales de una excavadora. Lo básico que debe saber un operador. ¡Ojo! Yo no soy técnico, soy operador de maquinaria, nada más. ¿Listo? Tenemos tren de rodaje, plataforma, cabina, tenemos el boom, el stick y el cucharón. Tenemos el tren de rodaje, mandos finales, la catalina, tenemos todo lo que es la cadena, tenemos las zapatas que son estas. Tenemos los rodillos superiores, rodillos superiores, los rodillos inferiores, tenemos la carretera. Por acá tenemos la rueda guía. Por aquí, ahí tenemos el templador de la cadena, como pueden ver ahí, por la parte de... Ahí hay un grasero, por ahí se le mete la grasa y se tiembla la cadena. En lo que es la plataforma, tenemos bomba hidráulica. Tenemos la bomba hidráulica. Nos subimos a la parte de arriba. Por acá tenemos el giro, suel de giro. Por ahí tenemos el banco de válvulas. Y por acá tenemos el motor. Acá tenemos el motor. De seis pistones, un motor Cummix. Acá tenemos el boom, con sus respectivos cilindros hidráulicos. Todo eso se llama el boom. Acá tenemos el stick. Y tenemos el cucharón, con su respectivo cilindro hidráulico, sus mangueras, sus cañarillas. Señores, partes principales de la cabina. Tenemos el monitor LED. Tenemos temperatura del refrigerante del motor. Nivel de combustible. Temperatura del sistema hidráulico. Aquí controlamos las revoluciones por minuto del motor. Tenemos horas de servicio de la máquina. Tenemos el voltaje de la batería de la máquina. Por la parte de acá tenemos el joystick derecho. Tenemos el switch. Posición precalentamiento. Posición apagado del motor. Posición contacto. Posición encendido del motor. Tenemos la perilla de aceleración. Aquí se acelera la máquina. Tenemos los mandos, lo que es para el servicio de luces. Limpia para brisas. Agua para limpia para brisas. Tenemos aquí el servicio para cargar el celular. Por la parte delantera tenemos lo que es los pedales de traslación. Aquí caminas para adelante, caminas para atrás. Puedes girar la máquina. Por la parte izquierda tenemos lo que es el bloqueo. Aquí la máquina no se mueve para nada. Tenemos el joystick izquierdo. Aquí tenemos el pito. Por acá tenemos lo que es los mandos para el aire acondicionado. Tenemos la radio. Por la parte de acá tenemos unos seguritos. Aquí tenemos otro segurito. Y aquí el parabris podemos alzarlo. Podemos alzarlo y podemos ubicarlo aquí en la parte de arriba. ¿Ya? Sobre el asiento. Tenemos aquí el asiento. Aquí tenemos una palanquita. Con esto podemos controlar para adelante, para atrás. Solo lo que es el asiento. Ahora acá tenemos otra palanquita. Que aquí controlamos todo lo que es con los mandos y todo. Con los justings. Se van para adelante. Eso ya depende de la comodidad del operador. Aquí si de pronto el asiento está muy alto. Aquí le alzamos. Lo bajamos. Y vamos alzando. Se puede alzar más. Ya todo depende de la comodidad del operador. Por la parte de atrás de... Tenemos los conductos, lo que es del aire acondicionado. Tenemos aquí un martillito en caso de emergencia para romper el parabris. Aquí tenemos unas cajuelas. No tenemos nada más.